¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar un instrumento que siempre me ha flipado desde que lo vi por primera vez. Os voy a hablar de un banjo. El banjo, como sabéis, es un instrumento que se utiliza en el country, en la música Dixie, que nace a finales del XIX y que durante el año y el siglo XX se va desarrollando, se va metiendo en varios estilos de música como el country, pero sobre todo es en el bluegrass y en el Dixie. Música americana de raíz al 100%. En mis manos ha caído, gracias a Paco, mi amigo Paco y estudiante de guitarra, pues que se pilló este banjo, que lo podéis encontrar en la Unión Musical, como también lo podéis encontrar en cualquier otra tienda, porque esto es de la marca Ortega. Ortega es una marca que viene de Alemania, ¿vale? Este banjo es... En realidad los banjos son originales, son de cuatro y de cinco cuerdas. Y se está haciendo muy popular el banjo de seis cuerdas, el que se toca como una guitarra, exactamente los mismos acordes, las mismas notitas. Y este en cuestión es un banjo que se puede encontrar sobre los 380, 400, 450, depende de donde lo compres o lo veas. Este banjo, la verdad es que la calidad es bastante buena. He estado viendo las maderas y es una madera de Palacium leiocarpium. Esto es un árbol que suele salir en Malasia, que se hace unos 30 metros grande, y tiene unos troncos bastante potentes, y se está utilizando para hacer guitarras. El palacium se le llama el niato. Entonces, el niato se está utilizando mucho, pero acabo de darme cuenta que está en peligro de extinción también, por lo que son maderas que les queda poquito para poder verlas en guitarras. Un mástil de niato, esto de niato, todo esto es acero, o sea, acero inoxidable, resonador, un parche de remo, puente de arce, lo que es la parte esta de aquí, diapasón de palo rosa, y esto también es de niato. Cuerdas de guitarra acústica, por supuesto, no son cuerdas de banjo, son cuerdas de guitarra acústica. Esto, este por supuesto hay que ajustarlo, ahora mismo está para mi gusto bastante acto, altito de acción, pero bueno, tiene un sonido bastante a banjo. Se afina como una guitarra y se toca como quieras. La técnica del banjo en bluegrass y en dixieland es una técnica muy, muy, muy virtuosa, o sea, los que tocan el banjo tocan realmente bien, tocan a una velocidad de vértigo, o sea, es tanto a ratón, tocan a una velocidad de vértigo. Entonces se puede tocar esto. Que me sale el punto ese de... Entonces, la técnica del banjo es muy complicada para quien se compra un banjo directamente. Entonces yo, si os mola, porque esto, por ejemplo, si estás haciendo algo de música country, pues al ser un instrumento tan percusivo... Se puede hacer como... casi como instrumento rítmico. No te hace falta. Si tú metes un bajo, una acústica, y luego esto... Y luego hay mucho arreglo de banjo que hace este rollo. ¿Vale? Entonces, si te quieres acompañar música country, por ejemplo... Se toca como una guitarra, pero fijaos que no tiene apenas sustain. Tocas... Y enseguida, pam, desaparece. Son notas muy... Tienen ese rollo percusivo muy medio. Son notas muy... Entonces, no sé, es un instrumento un poco extraño que no vais a utilizar muy a menudo, pero que mola muchísimo. A mí me mola mucho. Vamos a ver si me acuerdo de la guitarra de Cottonfield. Cuando yo era pequeñito, mi mamá me cantaba al oído. Los viejos campos de algodón, en la casa de Luisiana, a una millanta aczacana. Los viejos campos de algodón. Si el algodón no recogías, la cosecha se perdía, y en el plato nada para comer. En la casa de los viejos campos de algodón. Los viejos campos de algodón, en la casa de Luisiana, a una millanta aczacana. A una millanta aczacana. Los viejos campos de algodón. No me digáis que no sale ese punto super country, super eeuu, así que un trocito de Estados Unidos en una guitarra para un estilo muy limitado. Desde luego, sí, country, ragtime, dixieland, bluegrass. Pero bueno, un instrumento muy curioso que me encanta. Así que no sé, Paco, si te lo voy a volver, porque me lo dejaste ya hace un mes casi. Es un instrumento que en cuanto lo coges te sale el punto. El punto country. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo un poquito distinto. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.